Los siguientes son de esas noticias que uno no quisiera hablar, dejarlo ahí. No porque no sea un tema importante, al contrario, sino porque de verdad es detestable este tipo que tienen en pantalla. Harvey Weinstein, el famoso productor de Hollywood, es el rostro más conocido de abuso sexual en la actualidad. Más de 90 mujeres lo han señalado por acosarlas y hasta ahora hay 14 que aseguran de haber sido violadas por él. Esta semana se dio a conocer un video en el que se muestra la forma en la que uno de los hombres más poderosos de la industria del cine usó todas sus estrategias para acosar a una joven empresaria llamada Melissa Thompson. Esta es la nueva infamia de Harvey Weinstein. Se trataba de una cita de trabajo ocurrida en 2011. Melissa Thompson debió entrevistarse con el equipo de la compañía productora de Harvey Weinstein. Y la joven, de entonces 28 años, grabó el encuentro con el fin de mostrárselo a sus jefes. La primera sorpresa vino cuando Harvey se presentó en el lugar y ordenó que los dejaran solos. Mientras Melissa intentaba mostrarle los beneficios del servicio que ofrecía, Harvey lanzaba indirectas, a lo que ella intentaba contestar con frases irónicas para distraerlo y no perder el control de la situación. No obstante, el productor intensificaba sus acercamientos, al grado de tocarla por debajo del vestido. Mientras avanzaba la reunión, Melissa se sentía cada vez más fuera de control. Estaba abrumada por Harvey, a quien describe como una persona totalmente controladora e impositiva. El momento definitivo ocurrió cuando Harvey la invitó a tomar agua y le hizo una propuesta directa. Melissa señala que aceptó la cita porque sería en el lobby del hotel y creyó que ahí se sentiría más segura. Nada más lejos de la realidad. La joven asegura que al llegar le pidieron que subiera a una habitación en la que Harvey abusó de ella. Luego de siete años de silencio, en junio pasado lo demandó por estos hechos. Por su parte, los abogados del productor señalan que el video está editado a conveniencia de Thompson, ya que el coqueteo fue mutuo y la joven nunca fue forzada. Así que únicamente busca dinero. Si bien son las autoridades las que deben juzgar los hechos, este video muestra la manera en la que Harvey aprovechó su poder en la industria del cine para transformar las vidas de decenas de mujeres en un infierno. ¡Venga la alegría! ¡Vecibe el nuevo día! ¡Llénate la vida! ¡Canta una canción! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga el amor! ¡Se asol y te acaricie! ¡Y que acompañe tu voz! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!